Fue un éxito, creo que la gente iba al cine solo a ver la canción No lo estoy inventando, de verdad, se los juro ¿Quieres leer la canción? Sí Ok Siempre están atentando a los videos, se dan cuenta que ven nuestro viaje Les va a gustar Se los prometo ¡Despírate! ¡Hermano! Ahora sí te agrado Ahora sí te agrado Ahora sí te agrado Ahora sí te agrado Por tu Y la fecha sale Necesito saber Si algo ha cambiado Dime, hermano Ahora sí te agrado Ahora sí te agrado Ahora sí te agrado Ahora sí te agrado Pero no te agrado 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 No te agrado